No estás haciendo lo correcto. ¿Qué sabrás tú lo que es correcto para mi hija? Lo sé, porque he aprendido a escucharla. ¿Me has dado huevo por saco? Pues tú a mí ni te cuento. Adiós por todo, T.R.N. Por todo. ¡Violeta! 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 ¿Qué coño pasa? ¿Qué es eso de que te vas? ¿Eh? Mi madre me va a encerrar en un internado. ¿Por lo que pasó ayer? Si no hubiera sido lo de ayer, hubiera sido cualquier otro gilipollazo. Era cuestión de tiempo. Mi madre está un poco... subnormista. Bueno, ¿eh? Escúchame, me tienes que prometer... ¿Vale? Que si vienen subnormales y te llaman... Te... Te llaman... ¿Cómo te llamen? ¿O te rechazan por ser como... Subnormales como tú? Tranquilo, que aunque mi madre me lleve a un internado, un cuartel, un convento de clausura A mí no se cachondean ellos Y quien lo haga que se prepare Porque le parto la cara Gracias Gracias